Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren bastante, bastante bien. ¿Qué hora son ahorita? Este, son las 6.24, miren, aquí están, 6.24 de la mañana, estamos a viernes, por fin viernes, viernes 17 de febrero del 2023, aunque fue una semana con el 14 de febrero, estuvo pesadita, ¿no? O sea, ustedes díganme aquí abajo si estuvo pesadita o no. Bueno, son las 6.24 y vamos a platicar de esta nota porque es que hay varios elementos que hay que considerar, ¿no? O sea, podemos ver o tener dos miradas de este aspecto y en especial porque seguimos en la semana del amor. Este, dice aquí la nota, soldado caído, alumno de secundaria, se le declara a una maestra, ella lo rechaza y le regresa los regalos, te voy a reprobar, le dice, esta es la primera nota, bueno, es la misma, pero quiero ver el otro titular, dice aquí, te voy a reprobar, alumno declaró su amor a maestra y ella regresó las flores. Vamos a ver de qué trata. El estudiante mexicano de secundaria decidió entregarle a la maestra un ramo de rosas y algunos regalos para demostrar su amor. Esto ante la mirada de sus compañeros. O sea, es un video muy viral que está en redes sociales, en especial, ya saben, TikTok. El amor, el amor. No cabe duda de que el amor es el sentimiento más hermoso del mundo. Sin embargo, hay amores que no pueden ser, tal como el enamoramiento que sentía un alumno a su maestra a la que se le declaró por el día de San Valentín. Sin embargo, se convirtió en lo que llaman un soldado caído, pues la docente lo rechazó. Fue a través de redes sociales en donde se viralizó este caso y es que el estudiante mexicano de secundaria decidió entregarle a la maestra un ramo de rosas y algunos regalos para demostrarle su amor. Esto ante la mirada de sus compañeros. Además de que la sorpresa de amor venía acompañada de un cartel en el que se leía la siguiente frase. Maestra, ¿quieres ser mi novia? Miren, aquí muy buena onda los de Milenio. Lo escribieron bien, pero a mí el cartel fue lo que más me dio pena. Ahorita vamos a ver por qué. Sin embargo, a pesar de que el alumno la esperaba en la puerta de la escuela y que ella recibió los regalos, la maestra fue contundente. Le advirtió que si esto era broma, lo reprobaría. Al enterarse que todo era real, el docente le regresó las flores y los regalos. El momento causó revuelo en redes sociales en donde celebraron que la maestra lo rechazara, pues es menor de edad. Y bueno, aquí está parte del video. A mí lo que me sorprende más es el cartel. Miren, vean esto. Escribió la palabra novia con B de burro. Entonces, yo creo o espero que la maestra que a la que se le haya declarado no sea la maestra de español, porque eso es lo que más me costaría trabajo decir. Híjoles, mi alumno ni siquiera sabe escribir la palabra novia. No sabe diferenciar la B de la UB. Entonces, ahí tendríamos que trabajar nada más con el tema de la ortografía del estudiante, ¿no? Entonces, bueno, esto pues se hizo muy viral. La maestra le regresa los regalos. Entiendo como la situación, porque se estaba grabando, estaba subiendo redes, se hizo un revuelo. Al final creo que termina bien la historia para el chico, porque hay una señorita de su edad que se acerca y dice ¿Por qué no me lo regalas a mí? ¿No? Yo estoy más chiquita, yo soy de tu edad, yo creo que yo sí puedo ser bien tu novia. Y al final, este, él le pregunta al chico como que, que está grabando, que es un adulto, por lo que entiendo, que si se lo regalaba a ella. Y ella dice, y él dice, le dice, sí, regalárselo, ¿no? Al final creo que es más pequeño. Aquí algunos comentarios de redes sociales. Dice, la maestra quiere, pero las leyes no lo permiten. No creo que quiera, ¿eh? La parte difícil está hecha, campeón, regresa en unos siete años más. Este, ¿por qué no había maestras así cuando yo estaba en la secundaria? Y el de la cámara todavía pregunta por qué lo batió. Comienzo a creer que la Rosa de Guadalupe es verdad. Espérate diez añitos más. Con este video vuelvo una esperanza que los videos de la Rosa de Guadalupe sean verdad. Bueno, este, es un tema interesante, repito, porque al final, pues sí, de pronto algunos chicos, no sé de qué manera, como que se enamoran, ¿no? De su maestro, de su maestra. Pero ya vemos este amor de reconocimiento. Yo no creo que sea un amor real, ¿no? Es una situación como reconoce a la persona, te echa la mano, está todo el tiempo contigo, son varias horas las que tenemos con los alumnos y de pronto como que algo te llama la atención. Pero sí, pues tratar, yo creo que lo siguiente o la parte importante es hablar con el alumno y hablar con los padres de familia, ¿no? Para que también logre comprender ese pensamiento crítico que nos pide la Nueva Escuela Mexicana, todos los elementos ilógicos, ilógicos que implican esta situación. Ahora, a mí lo que me llama la atención es que se lo toman en redes sociales de una manera muy agradable, ¿no? Como, ay, chiquillo, sí, este, le quiere dar rosas a su maestra, muy bien por la maestra porque lo rechaza, pero ¿qué hubiera pasado si se hubiera hecho viral una alumna, imagínense de secundaria, regalándole igual rosas, chocolates a su profesor? ¿Las redes sociales hubieran reaccionado igual o se hubieran imaginado otras cosas, no? Ah, si la alumna lo hace es porque de seguro pasa algo en la escuela, corran ese profesor, o sea, vean cómo la dinámica y la forma de pensar también de la sociedad llega a cambiar. Esto es un supuesto, pero sería interesante, no como experimento, pero si llegara a suceder, analizar este aspecto. Pero a ver, ustedes piénsenlo. ¿Qué hubiera pasado si una alumna de secundaria se le declara a su maestro? ¿Cuál hubiera sido su primera reacción? Obviamente el maestro de secundaria le dice no, le rechaza los regalos, le regresa los regalos, pero aún así, ¿cuál hubiera sido su primera reacción de ustedes? Déjenmelo en los comentarios, ¿no? Sí, su primera reacción es no pensar mal, qué bueno, pero con tantas cosas que suceden de pronto en las redes y el cómo el linchamiento mediático se da en redes, es bien complicado creer que todos vamos a pensar de la misma manera o que todos vamos a responder igual, ¿no? En fin, me llamó la atención esta nota. A ver, seamos sinceros, yo que recuerde si había en prepa, cuando yo estaba en prepa, había una orientadora que me gustaba. Sí, lo voy a mencionar, ¿no? Entonces, la pregunta del día sería, ¿a ustedes en algún momento de su vida académica les gustó algún profesor, alguna maestra? Obviamente yo no hice nada usado como este chavo, nada más, obviamente admiraba a la maestra y decía qué guapa es, pero eso era todo. Jamás me hubiera atrevido a regalarle un ramo de rosas y unos chocolates. Pero bueno, déjenme aquí abajo su punto de vista. Esta es la nota para arrancar este rico viernesito. Este, ojalá también puedan descansar, lleguen con toda la actitud de la escuela y pues nada, cuídense mucho, déjenme su punto de vista y si no los vuelvo a ver, buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas. Bye. Muchas gracias por haber visto este video. Recuerda que puedes suscribirte al canal y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Nada más vea la campana y ponle todas. Que no se te olvide darle like al video, compartir y dejar algún comentario. Asimismo te invito a mis otros dos canales que es Mate Vlogs y James Vlogs y te dejo con las recomendaciones de estos videos. Cuídate mucho. Bye.